¡Oh! ¡Quiero ser! ¡Quiero ser! ¡Quiero ser! XERM, 1150 kilociclos, Radio Sensación, desde Mexicadi. Muy buenas noches amigos, los saludo a tu servidor y amigos de siempre, a través de XERM Radio Sensación. Muy buenas noches. ¡Se puede! ¡No se guiaré! ¡Se puede! En Radio Sensación escuchamos a los Moonlights. ¡Rápido, sensación! Las 11 con 4 minutos. En Radio Sensación, con lo que suelen que se pueda escuchar. ¡Disfrutela! Vamos a recordar una canción con los grupos Reza Salvaje. Y esta canción se llama Interrogación. Interrogación escuchamos al grupo Reza Salvaje en Radio Sensación. Radio Sensación. Radio Sensación. Las 11 con 7. Ya se acerca la fecha y quedan pocos días para que adquiera sus boletos del nuevo sorteo de la universidad. Recuerden que son más de 8 millones de pesos, incluyendo una residencia en Mexicani, dos departamentos también en Mexicani y dos departamentos en Playa de Tijuana. El sorteo será el 15 de diciembre. ¡Participe! El sorteo sigue costando 200 pesos. Se venda en todos los bancos y escuelas de la universidad. Apeando elido del año. The government. El cinq de diciembre. Pernudo de Gobernación. D-8580. ¡Viana! 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 Por sus favoritas. Y otra favorita para ustedes con PC en The Sunshine Band. Por favor, ¡no te vayas! Sí, sí, en la Sunshine Valley, Radio Sensación, por favor, no te vayas. Radio Sensación. La 11 con 12 aquí en Radio Sensación. Hay que necesitar, favor, aromas, imágenes, remédios, que se llaman en la temporada. Y en los bajos altos, y frente a ti, la pareja, toda impresión. Radio Sensación. Una nueva personalidad propia, por su buena música. Heridas de amor. Este es el grupo indio. Saludos a nuestros amigos, que se han reportado a Radio Sensación. Heridas de amor en Radio Sensación, el grupo indio. Radio Sensación. La 11 con 16. Radio Sensación. Una nueva personalidad propia, por su buena música. La siguiente canción la dedicamos con mucho gusto para Fernando Cimental y Katy Ponce. Muchas gracias por escuchar a Radio Sensación. Un muchacho pobre. Roberto Libby. Yo que por amor, doy esta vida. Escuchamos la voz de Roberto Libby aquí en Radio Sensación. Radio Sensación. 11 con 20. 11 con 20. 11 con 20. El grupo de los solitarios. Y esta canción que se llama Sufrir. Sufrir, escuchamos a los solitarios en Radio Sensación. Radio Sensación. Las 11 con 24 aquí en Radio Sensación. Tu radio. Radio Sensación. Otra favorita para ustedes con el grupo Mozo D'Avex. Que pasará mañana. Esta fue la interpretación de Mozo D'Avex. Que pasará mañana. Radio Sensación. Radio Sensación. Las 11 con 27 en tu estación preferida. Radio Sensación. Radio Sensación. Gracias. Gracias. Muchas gracias por estar escuchando a Radio Sensación. La siguiente. La siguiente para Fernando Cimental, Katy Ponce y para Héctor Juárez. Los yonics en Radio Sensación les cantan... Soy yo. Soy yo. La música que tú prefieres aquí en Radio Sensación. Manolo Marroquí aquí en Radio Sensación. Les cantó siempre serás mía. Radio Sensación. Les cantó siempre serás mía. Radio Sensación. Con lo que solo les voy a escuchar. Escútenlas. Gracias. Muchas gracias a todos nuestros amigos que se están reportando a Radio Sensación. Por medio de sus cartitas. Para Lourdes García. Para Lorena Quino. Con mucho gusto vamos a escuchar a Dennis Bec... Dennis Becaled. Y esta canción se llama... Tú. Por más que deseo llenar tu ausencia. Con otras personas que tú. 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 Sendero de paz. De felicidad. Mis cinco sentidos. Mi estabilidad. Amor compañero. Mi amor de verdad. Tú. Mi fuerza seguro. Me importe a jugar. Tu razón es mi ser. Dennis Becaled en Radio Sensación. Radio Sensación. 20 para las 12. ¡Suscríbete al canal! ¡Radio Sensación Consentida! ¡Vámonos, vámonos por sus favoritas! Los Hermanos Carrión y una canción para complacer a Lourdes García, Loreno Quino y para Guillermo Arbizo. Muchas gracias por reportarse a Radio Sensación por medio de sus cartitas. Las Cerezas Presentamos a los Hermanos Carrión aquí en Radio Sensación. Las Cerezas Radio Sensación Dieciséis para la doce en Radio Sensación. Radio Sensación Una emisora con personalidad propia por su buena música. Gracias por escuchar a Radio Sensación. La siguiente para Irma y Patti Valero. Muchas gracias por reportarse a Radio Sensación. El sonido de dos hombres y... Disco Samba El sonido de dos hombres en Radio Sensación. Escuchamos Disco Samba Radio Sensación Catorce para las doce. Radio Sensación Una emisora con personalidad propia por su buena música. Seguimos ofreciéndoles a ustedes la mejor música en Radio Sensación. Para Fernando Cimental Para Gatti Ponce Y Héctor Juárez con mucho gusto. También para Alicia Cisneros Una calle Un banco Una placa Roberto Olivi En Radio Sensación Escuchamos a Roberto Olivi Radio Sensación Diez minutos para las doce aquí en Radio Sensación Radio Sensación Con lo que solo se se fue a escuchar Disco Samba Camilo Sesto Y Has Nacido Libre Sigan escuchando a Radio Sensación La voz inconfundible de Camilo Sesto En la estación preferida de ti Has Nacido Libre Radio Sensación Radio Sensación Susconfundida Vámonos Vámonos Con sus favoritas Otra favorita para ti Con los potros Regalo equivocado Radio Sensación Radio Sensación La radio que prefieres escuchar Frente a un fin Frente a un fin Se las muertes A tu amante Escuchamos a los potros aquí en Radio Sensación Hasta aquí tuve el gusto de estar con ustedes Muchas gracias por su atención Con permiso de la Secretaría de Educación Pública Raimundo Méndez Estuvo con ustedes Radio Sensación Radio Sensación Radio Sensación Una editora de personalidad propia Por su nueva música Muchas gracias por su atención Y hasta mañana Los dejamos con la voz de Julio Iglesias Gracias Él continuará con esta transmisión Luis Castro Soto Hasta mañana amigos XERM 1150 kilociclos Radio Sensación Desde Mexicabi